Hasta donde te diga lo que es correcto, lo que tú consideres que es correcto. Y siempre argumentando, creo yo, con cosas positivas, o sea, con constructivas. Claro, pues no puede ser que no sigues para nada, ya. Exactamente, o descalificar, o sea, yo tengo también una... Hoy lo ves, porque salió un video de las vacunas, de vacunarse. Tengo mi página en Facebook, mi muro en Facebook, ¿no? Y tengo, he ido generando al paso del tiempo muchos seguidores. Y en el Facebook trato de poner cosas más, el 90% es cosas de política. También pongo cosas de medicina, de pediatría, orientación, de vacunas, de COVID, de cosas en general, ¿no? También de literatura, me gusta mucho leer. De música, me gusta mucho la música. Pero básicamente va mucho orientado al cambio político. Que desde mi perspectiva, exactamente, el cambio que tenemos que tener es en la mente. La estructura mental que tenemos. Que tenemos la estructura, hasta el momento que nos dejó el PRI y el PAN, de pensar que el que está arriba es el que dicta las, y nosotros tenemos que acatar lo que dicen, porque lo dicen ellos. Entonces, y todo lo que hagas tú, cuestionando, está mal hecho, porque tu deber es acatar lo que dicen, ¿no? Ok. Que no conocía esa yo de mentalidad, pero me siente interesante. Entonces, primero, que es lo mismo que la vida, pues, o sea... Sí, también había gente que nomás votaba por un partido que decía, no, yo soy el... como si fuera un equipo de fútbol, vaya. Yo le voy a las chivas, voy a votar siempre por las chivas. Que no... Exactamente. No tiene sentido, ¿no? O por cualquier equipo, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad hay mucho racismo. Clasismo. 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 Y básicamente la política, ahorita las opiniones que tenemos de la mayoría de la gente que me descalifica o que entra a descalificar en lo que publico es clasista. Es clasismo, o sea, si tuviéramos ahorita gente en el gobierno que fuera de élite, de familias adineradas, no hubiera ningún problema. Si tenemos un Pelagatos que nació... ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Que no hay problema que nazca quién sabe dónde, ¿no? No, por supuesto que no. Pero la preparación es... Pero ahí va el clasismo, pues. Sí, sí. Entonces, ahí es donde pensamos cómo es posible si nosotros somos... Que es lo mismo con las vacunas. Claro. Es que creemos que somos diferentes y merecemos por ser quién somos y merecemos lo que construimos nada más. Pero básicamente el video era para... Porque cuando una persona... Tú enuncias una postura y la persona que te quiere hace la réplica no tiene argumentos contra esa postura, va a ser descalificarte. O decirte un insulto o decir tal cosa sin aportar argumentos, sin construir. Ajá. A eso me refería. O sea, yo estoy a favor de la 4T. Y entonces la gente que no tiene argumentos para lo que yo pienso, me va a decir peje zombie, me va a decir que soy un fanático, que no pienso, que estoy loco, que qué me pasó. Por ser acá buena onda, ¿no? Sí, sí. Porque te voy a decir... Hay muchas... Me dicen cada cosa. Sí. Pero menos loquito y ya nomás digo, eso vamos para adelante. Pero... Pero el diálogo se hace argumentando. Claro. Hay gente muy inteligente, hay gente muy constructiva, que entra y dialoga y te dicen cosas de las que yo también aprendo. Sí. Hay un meme que me encanta. Mañana pasado lo voy a poner. Ok. Y que dice... Déjame ver. Espérame un segundo. Sí. Ahorita que menciona eso, para hacer tiempo. Sí. Yo creo que llega un punto en que a veces uno se anicha o se queda clavado con una idea. Sí. Y le cuesta un poquito salir, por ejemplo, la gente que está trabajando para Morena. Hay un podcast con Atolini, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Antonio Atolini. Antonio Atolini, en el que a él se le llega salir de la boca a decir que el presidente no se equivoca. Sí, mete la pata, pero por todos metemos la pata. Sí, sí, entiendo, pero es complicado el que tú sientas un rechazo en un error que te sale porque estás acostumbrado a vivir así. Sí, no porque no tengas la capacidad de cambiar de opinión, ¿no? Antonio Atolini es joven, pero yo creo que la gente de mi edad crecimos en una doctrina de que el presidente era lo máximo. Y al presidente no puedes cuestionar ni decir... Ahorita van a las mañaneras y le dicen... Oye, hay gente a ir a caminar y le insultan con más palabras. Sí. Sí, de hecho, con el Sembrando Vida, con el programa Sembrando Vida, le pusieron a decir que, oye, está pasando esto con tu programa. Y me dicen, no, el Sembrando Vida es para que la gente plante y ayudara al medio ambiente. Y ya, ni siquiera les supo contestar nada. Te voy a decir la frase nomás. Yo tampoco sé cómo vivir, estoy improvisando. Yo también. Sí, sí. O sea, yo no soy Dios, ni me creo Dios, ni soy infalible. Y meto la pata cada rato y le metí y me he disculpado. Y a veces me gana la pasión y a veces me gana... Como todos. Como todos, sí. Y todos tenemos filias y tenemos fobias. Y todos tenemos complejos y todos tenemos prejuicios. Y a veces te gana el complejo y dices cosas que no debes de haber dicho. Y luego te arrepientes y pides disculpas. Y uno va tratando de caminar el camino. No, pues, pero nadie somos perfectos. Ni el presidente es perfecto, ni ningún gobernante. Y ese es el cambio de mentalidad que tenemos que tener. Claro. Hay muchas... En la gobierno actual hay muchas cosas que no están correctas. En la política de Morena, cargos públicos, los puestos que se dieron, muchos fueron incorrectos. Mucha gente en Sinaloa no es de la 4T y quedaron en cargos públicos. Eso es claro. Y hablando de eso, que el presidente dijo que fueron las elecciones más tranquilas, ¿no? Sí. Y pues... Por supuesto que no. La vida en sí está. Porque nomás vemos aquí. Ajá. Sí. Uno se queda callado porque digo... Hasta se robaban la comida de los que estaban ahí en las casillas. Prefiero que sean las casillas al pollo asado que tenían ahí. No para qué ver. Pero... Pero es verdad, pues, pero bueno. Pero tú dime qué otra opción tenemos. Yo no vuelvo al piliar ni de loco. O sea, volver a lo que teníamos. Entonces, esa es mi apuesta. Que los jóvenes como tú, como Romina... Romina... Cristina. Cristina, perdón. Es que también invité a una psicóloga, Romina, que es muy buena también. Sí, sí. Psicóloga de niños. Y me confundo. Como Cristina, van a formar una corriente de la que va a surgir algo mejor. O sea, eso a mí no me cabe la menor duda. O sea, para mí, y perdón si se me ofenden, los que vean el podcast, el PRI y el PAN ya están liquidados. O sea, esa manera de pensar está liquidada. Y Morena no va a ser eterno. No. Y Morena tiene muchos errores. Y Morena ya se echó la carga encima. Y anda vayendo Wilson. Claro. Tiene que surgir una corriente... Del cambio. Representada por jóvenes que venga a suplir y a tapar los hoyos que estamos dejando de las cosas mal hechas que se están haciendo. Claro. Pero volver al pasado y que me regalen lo que me regalen. Ojo con los del Partido Verde ahí. Está todo eso. O sea, volver a eso ni por equivocación. Claro. Ni para la arrujada. Exactamente.